¡Hola! Con las manos arriba Levanten los bracitos Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¡Ey! 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 Vuelta, vueltita, 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 vueltita ¡Eso sí! ¡Sigue, sigue, sigue el ritmo! ¡Sigue la alegría para todo nuestro público! La gente bonita, la gente brillante Bailando aquí En el nuevo Tawantinsuyo En este 2022 con los super brillantes delante En vivo y en directo Para gozar ¡Ahora! Y esto dice Y esto suena ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévete! 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 ¡Baila! ¡Así! ¡Sambatea para mí! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, 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 sigue así! ¡Muévete, chiquita! ¡Ey! ¡Oye! ¡Muévete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue bailando, sigue, siguen los dos! ¡Sigue tomando, siguen rubiando! ¡Sigue santateando, siguen chenilleando! Muérase Así, 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 así Goza, goza, goza Múrmete Baila, 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 baila Rigo en la vida ¡Eso! Fuertecina, 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 fuertecina ¡Ajá! ¡Eso! 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 ¡Quedale, quédale, quédale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue!